Saludos Copita, donde queda que te encuentres, también saludos allá para los amigos de Iztololoya, Puebla, saludos Hasta Pantepe, Puebla, dice por aquí, saludos, ok, Alex, compadre, tenemos saludos Ándale, tenemos muchos saludos para la gente de allá de Iztololoya Ya lo dijiste bien, para la gente de allá de San Lorenzo, Chatepec, Hidalgo, para Luis Méndez Y para Betty, Diana y Belén Ándale, hasta Valle Dorado, Naucal, para el Estado de México Y porque esto es, Producciones AGM Records, te lo presenta Mensajeros Musical, la esencia de México Vamos a ver al paisano Si esto suena bonito, dice así Vamos a ver al paisano Vamos a ver a la primera producción Vamos a ver al paisano 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!